¡Apuntos de verdad! ¡Mira, mira! ¡Se ha puesto la sactina! ¡Venga! ¡Eres idiota! ¡Adiós! ¡Sí, no sé cuándo! ¡Oye, no sé lo que le pasa! ¡Apúrtame el auto! ¡Que a mí me ha quedado la casca! ¡Adiós! 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 ¡Bien, sobre pavor! ¡Se lo ha gotten mucho rato, eh! HA CHIDO QUE NO LO VA A TEMAN MUCHO RATO EL JEFE! ¡La Importancia de la Iglesia es mi lado! ¡Que jode Nitro! Respira. Sume la, Booker.